Hola que tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es Kareli y esta vez les voy a tener un recorrido de la tienda de Zaza Lifestyle esta está ubicada en Izazaga 89 en el primer piso o mezanín es lo mismo en el local 118-119 con horarios de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado, los domingos también se elaboran de 11 de la mañana a 5.30 de la tarde aquí ustedes van a encontrar diferentes artículos variados con precio de mayoreo desde una pieza también hacen envíos a toda la república mexicana con paqueterías de 40 kilogramos máximo de 250 pesos sin compra mínima ustedes pueden comprar desde una pieza se les va a enviar porque ustedes obviamente pagan su envío su catálogo si quieren verlo disponible les dejo los teléfonos en la caja de información y aquí en pantalla con la dirección para que ustedes puedan localizarlo y puedan concretar su compra la garantía de sus artículos son de 7 días por defecto de lunes a sábado, los domingos no hay cambios en la tienda se aceptan los pagos con transferencia y efectivo también si ustedes no cuentan con efectivo ahí mismo en el mezanín en el primer piso hay un banco para que ustedes puedan hacer algún retiro también su mayoreo como ya les indiqué es desde una pieza y si ustedes llevan por caja obviamente les va a bajar el precio recuerden que también cuentan con otra sucursal que también se encuentra igual en el cuarto piso la dirección se las dejo aquí en la caja de información por si ustedes gustan visitar cualquiera de sus dos tiendas y bueno pues les dejo con el recorrido en esos primeros minutos es un recorrido en general para que ustedes vean lo que maneja la tienda y posteriormente habrá una señorita que nos va a ayudar para mostrarnos toda la mercancía nueva que llegó a esta tienda ¡Gracias! 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 Y para precio y descripción de estos productos nos va a apoyar Naye para que ustedes también vengan y la busquen aquí para que los atiendan y bueno ¿con qué vamos a empezar Naye? ¿qué ha llegado de nuevo? Bueno llegaron productos de belleza como enchinadores este enchinador tiene un precio de 20 pesos viene muy resistente trae dos gomitas de repuesto la que trae y una de repuesto también nos llegaron estas tijeritas pues para el despunte de la... del bigote del bigotito o de la carnita que tenemos alrededor de las uñas igual las alicatas esas tienen un precio de 20 pesos de 30 pesos esas tienen un precio de 20 también nos llegaron estos espejos con luz adentro viene con brochitas tiene un precio de 135 pesos viene en diferentes colores tenemos en blanco y en rosa blanco y rosita traen unas brochas ese es girable se puede mover a donde usted lo quiera y tiene un lucecita tiene un precio de 135 pesos 135 también nos llegó este es para el pericure tiene una limita para el pie para la piel muerta viene un corta uñas un cepillito para eliminar todo el polvito de la piel muerta viene una lima especial para limar la uñita y vienen los separadores de uñas para cuando te los vas a pintar sí también nos llegó este es para la ceja y para las uñas tiene el cepillito para la ceja para cortar la uña o la piel muerta tenemos este para la oreja que es como un limpiador ah ok viene un este removedor de cutícula y la lima ok 25 es de verdad 25 pesos sí nos llegaron unos popotes tienen dos popotes cepillo para lavar estos popotes son de acero inoxidable viene uno curvo y uno este recto tienen un precio de 15 pesos 6.80 sí ese es nuevo igual nos llegó un chupón para papilla este chupón tiene un precio de 30 pesos es desmontable adentro lleva frutita para que el bebé lo pueda estar masticando ayuda a que el quite el dolor de los dientes y se entretenga queriendo sacar la frutita ah muy bien también nos llegó 30 30 pesos nos llegó este chupón trae para colgarlo y para mantenerlo que no se le caiga de su ropita este tiene un precio de 28 pesos igual tenemos varios colores azul, amarillo y rosa bien nos llegaron estas pinzas igual para la carne tienen un precio de 45 pesos esta es una pinza chica también tenemos esta es más grande esta tiene un precio de 49 pesos 49 la chica en 45 en 45 la pequeña también nos llegó este cepillito para mamilas o para vasos viene uno más chico que es para los chupones para los vasos o mamilas y uno para los popotes o para los chupones chiquitos para no romperlos tiene un precio de 50 pesos ah está genial igual nos llegó este es un chupón mordedera trae cepillo de dientes tiene en color azul y amarillo y rosa este tiene unas cerdas muy pequeñas que ayuda a que limpie también los dientes tanto las encías este es desde desde los tres meses al año ah muy bien tiene un costo de 50 pesos perfecto estos ya no se habían visto virales en tiktok nos llegó este cepillo sacate tiene un precio de 28 pesos igual en varios colores rosa verde azul y morado este es para cuando no te alcanzas la espalda y quieres fallarte pues más fácil y más práctico 28 pesitos 28 pesos de este lado tenemos nuestras tablas con escurridor esta es una tablita para que puedas cortar y puedas echar la frutita o la verdura al lado se hace más grande para cuando la quieras sacar para lavarla bien se saca y puedes ocuparla como puro escurridor o para las verduras y ya para la tabla es más práctica tiene un precio de 88 pesos tengo en verde azul blanca y creo que esos son los últimos colores ¿me recuerdas el precio de esa? 88 pesos 88 perfecto que más ha llegado de nuevo ahorita nos llegó este dispensador de jabón con cepillo tiene un costo de 60 pesos tiene para el jabón para guardar la escobeta y la esponja muy bien viene en color verde con blanco de 60 era la etiqueta ¿verdad? sí 60 pesos es como este para que el jaboncito aquí la escobeta y la esponja yo lo sé lo que lo puedes ocupar para los trastes o para las manos sí también tenemos esta aceitera de spray tiene un precio de 45 pesos es para el aceite cuando no quieres usar mucho aceite nada más como para que no se pegue la comida ponerle tantito en spray tiene un precio de 45 pesos es de vidrio es delgado trae su su este tapa su spray bien aquí el descansador viene solamente en color gris este no es muy duro para que salga bien y no ocupe mucha fuerza tiene un precio de 45 pesos o bien tengo otro igual igual es aceitero de spray y tiene un precio de 48 pesos este si viene tiene varios colores azul rosa negro y café igual es de spray igual el base es de vidrio y tiene un precio de 45 pesos acá está bonita también nos acaba de llegar este masajeador de cara tiene un precio de 160 tenemos en color blanco y rosa tiene varios movimientos y varias velocidades tiene luz roja que es para darle un poquito más de fuerza el azul para darle un poco más de movimiento este es recargable ya cuenta con su cargador este ayuda a eliminar lo que es este la la rigidez de la piel ayuda a levantar la piel ya que con los movimientos en la cara pues hace que la cara se ponga un poquito más tensa tiene un precio de 160 muy interesante también tenemos por aquí este es un organizador para la tarja es de metal tiene un precio de 70 pesos y es de acero inoxidable no se va a manchar ni se va a hacer feo ah ok también nos llegó esta jarrita para infusiones de té es de vidrio aquí pones el tecito y el agua y la hierbita para el té tiene un precio de 75 pesos para que no se vaya toda la comida solamente se puede poner el agua caliente en la parte del envase y luego el té no se puede poner directamente en la flama porque como es metal no te va a aguantar mucho al menos que sea una parrilla de las que son como de cristal que tiene una cierta temperatura para esto ah ok si no se nos truena perfecto miren cuánta cosita hay de novedad por acá también nos llegaron estos vasitos estos vasitos tienen un precio de 60 pesos son de de plástico es un plástico duro tiene una pila este se enciende con el contacto del agua y prenden luces tiene un precio de 60 pesos cada pieza ok también nos llegó esta es una mesita para las mangas para el pastel para la decoración esta tiene un precio de 70 pesos solo es la pura mesita no incluye las bolsas solamente es la pura mandolina esta es la mesita ok esta está en 70 ¿verdad? 70 pesos y vienen largas para que tú las puedas decorar a tu gusto ah sí esta ya no trae etiqueta nada para que si tú le quieres poner alguna cosita una estampita para identificarla la puedes hacer tiene un precio de 65 pesos las dos piezas 65 por las dos piezas muy bien también nos llegó este afilador de cuchillos este es eléctrico este tiene un precio de 85 pesos este se pone a recargar para que lo puedas ocupar aquí es donde se empiezan a afilar los cuchillos aquí esa es la afiladora ¿vale? sí aquí están las tijeras ¿para tijeras también? sí aquí luego tienen las partes donde se puede afilar los cuchillos las este las limitas para que lo puedas ahorita está descargado por eso no se oye el ruido pero te va a los 85 pesos y viene muy bien ah ok para cuchillo y tijeras todo tiene una semana de garantía directamente en tienda y con tu nota para cualquier cambio hacemos los cambios directos ya sea por defecto de fabricación o porque venga roto o maltratado ah bien una de palomitas esta tiene un precio de 260 trae su cucharita medidora no necesitan ni aceite ni sal hasta el último que ya le quieras poner ingredientes tú con las puras palomitas sale con un tiempo definido empieza a calentar las palomitas y empiezan a salir solamente tiene una medida no le puedes echar ni más ni caramelo dentro de la máquina ni aceite ya todo lo que le quieras poner es por fuera fuera ok si empieces de 260 directamente con nosotros 260 ok la máquina para hacer yogur esta te vale 155 tienes que poner tu fruta o tu yogur lo que vas a ponerlo en el congelador durante 12 horas tienes que dejarlo conectada para que puedas hacerte tu yogur solamente necesitas ponerle y comprar los electrovacilios para que puedas hacer tu yogur de cualquier sabor que necesites o que tú quieras ah la frutita tiene un precio de 155 pesos la maquinita para hacer yogur este vasito este tiene un precio de 135 pesos el diseño es un conejo de la parte de los dientes se abre para que puedas sacar tu el popotito para que puedas beber a gusto trae lo que es la correa trae la correa trae unas estampitas para que lo puedas decorar a tu gusto lo puedes ordenar y trae aquí sus etiquetas doble cara para que lo puedas etiquetar y a gusto y no se te caiga y lo decores a tu forma que quieras sus pegatinas tenemos en varios colores lo que es naranja azul morado y rosa en 135 135 ok estas son unas tequileras o busqueras tienen un precio de 65 pesos tienen una forma de calaverita y trae aquí su porchito aquí puedes guardar metal puedes guardar tequila o whisky aquí la puedes ocupar bien como para regalo o para adorno en alguna de tus casas exacto tiene un precio de 65 pesos la tengo en ese tamaño y un poco más chica en 50 ah perfecto tiene aquí su soporte para cuando enches cosas calientitas ese lo puedes ajustar al tamaño que tú quieras para que lo puedas traer más fácil en tu bolsita práctico ya nada más cuando quieras beber y quieras tomar así en un vasito lo guardas y lo sacas para cuando quieras tomar agüita otra vez tengo oh está bien y saben que precio tiene tiene un precio de 57 pesos igual tenemos varios colores lo que es azul rosa verde morado y blanco esa es especial para bebidas calientes tiene para bebidas calientes y para agua o refresco ok también nos llevan estos utensilios viene lo que es una cuchara una brocha para el aceite para los productos de los frascos y las cremas viene un pequeño batidor un pequeño volteador y un este un cucharoncito tiene un precio de 200 pesos nada más solamente el único color que hay es color rosa ok los palitos de vasos son solamente para agua no son termos tienen un precio de 55 pesos cualquiera de los dos ambos vienen en diferentes colores azul naranja verde y gris ok hay colores ¿verdad? colores esta taza medidora para los hot cakes o para las recetas pasteles tiene un precio de 200 pesos esta es recargable y trae para pila de reloj esta puedes medir desde lo que es harina a de lo que son frijoles tiene un precio de 200 pesos y hay muy pocas piezas ah gramera también ok trae basculita ¿cuál es el precio tiene este perdón? es un multifuncional tiene es un cortador tiene precio de 110 pesos puede cortar lo que es verdura mezclarte lo que es masa este nada más solamente lo tenemos en color rojo es un procesador si este no no cuenta con la esta centrifugadora de verdura solamente es el puro este procesador procesador ok disculpa ¿este qué es? este es una este para hacer banderillas tiene un precio de 220 nada más agregas lo que es el huevo la harina y poquito aceite metes tu palillo cuando salchicha y el él en segundos te va a sacar la varilla para que ya la la banderilla banderilla para que salga así como aquí ya salga como la imagen sobre todo la vas a sacar y ya está esta tu banderilla está padre cualquier cualquier este duda para que no sepa hacerlo vean vienen acá las instrucciones igual en nuestro tiktok es sasa lifestyle viene ahí los pasos y cómo puedes utilizarlo está muy bien está bien gracias para la estufa para la estufa para la estufa este viene en varios procesos trae varios recipientes para que puedas moler a tu gusto todos son los puedes destapar y le puedes ir cambiando lo que tú quieras moler desde pimienta a ajo cebolla canela canela para que tú puedas moverlo y por aquí saca lo que es tu producto ah muy bien tiene un costo de 125 pesos solamente lo tenemos en este color el color gris si este organizador de cuchillos para cajón y cucharas tiene un precio de 210 pesos este nada más lo tengo en color blanco con verde no viene en otro color trae cuatro compartimientos el de el de las cucharas trae el de los productos grandes uno para las tapas o cosas pequeñas y otro como para los copotes tapas así cositas eso está en 210 pesos el organizador ok estos garrafoncitos para agua tienen un precio de 180 pesos lo tengo en morado con azul o rosa con azul tengo en este modelo y un poco más chico en 150 ah ok es de como de qué capacidad 3 litros capacidad de como de 2 litros más o menos este es un vaso para poder mantener tu nivel de agua vigilado ok también nos llegaron estos vasitos vienen en tres diferentes modelos naranja fresa y y mora tiene un precio de 120 pesos 120 cada vasito cada vasito este separador de huevos tiene un precio de 55 pesos es de acero inoxidable inoxidable no se va a hacer pedo ni se va a maltratar es muy práctico para cuando quieres hacer comida o tus chiles de lleno se separan las yemas 55 pesos ok este que es un este extremidor de ajo extremidor de ajo tiene un precio de 43 pesos solamente viene este color que es plátano y es acero inoxidable no se va a tratar ni se va a hacer fe está genial es como un dispensador de aceite para los digitales o para la carne tiene un precio de 28 pesos solamente lo tenemos en color naranja y verde naranja y verde sí tiene un precio de 60 pesos es para cortar de diferente forma los quesos ah ok 60 pesitas 60 pesos esta jeringa esta jeringa para decorar tus gelatinas tiene 5 diferentes formas para poderla decorar ahora tiene un precio de 70 pesos 70 para las agujas son de acero inoxidable no se van a maltratar ni se van a oxidar bien tenemos esta palita que es para cuando vas a hacer tus crepas para poder voltear y mover a gusto ah sí tiene un precio de 25 pesos igual es de acero inoxidable perfecto silicón en varios diferentes colores verde, azul rosa morado blanco negro es como la miserable para sacar todos los residuos de tus frascos y no se quede nada tiene un precio de 22 pesos 22 pesitas perfecto también nos llegó también nos llegó este cortador de pizza tiene un precio de 45 pesos tiene candado para que tus teques no lo puedan sacar este es igual es de acero inoxidable no se te va a maltratar ni se te va a oxidar tenemos en varios colores azul, rojo, verde y morado bien el sil es para los frascos cuando vienen muy apretados tienen diferentes tamaños desde el grande hasta frascos pequeños tiene un precio de 43 pesos ok nada más se ajusta la tapa solamente hay que ajustarlo a la tapa se expande para que puedas ajustarlo tiene un precio de 43 pesos si estos rayadores vienen diferentes formas para poder rayar tus pesos o pelar lo que son tus papas tus pepinos tiene un precio de 35 pesos vienen 4 diferentes modelos o tengo así en corazón o también así rectangular como este cualquiera de los dos tiene un precio de 35 pesos bien acá lo que es estas pinquitas son de acero inoxidable para cuando van a ser gorditas o vas a los tacos las carnitas el acero inoxidable tiene un precio de 75 pesos y es muy fácil y muy práctica de utilizar ay super si escobas tiene un precio de 95 pesos es muy fácil de utilizar mantiene lo que son tus raquetas recogedores escobas jaladores trapeadores y trapos organizados en un solo lugar para que no tengas ni ocupen mucho espacio tiene un precio de 95 pesos en tienda bien ahora tenemos esta máquina de globos para tus fiestas tiene 4 diferentes módulos donde puedes inflar no te cansas no te lastimas no te aburres no tardas mucho en inflar tus globos tiene 200 están 265 pesos solamente en rosa con azul y lo puedes conseguir fácil con nosotros en tienda bien este dispensador de jabón en espuma tiene un precio de 180 solamente hay blanco con rosa este es recargable y el jabón le tienes que poner muy poco con poquito agua para que puedas hacer tu espuma esa era la pregunta que iba a hacer cómo es para que salga entonces muy poquito jabón y un poco más de agua o sea de lo que le vas a poner el jabón ponerle el doble de agua para que puedas realizar tu espuma y puedas sacar bien tu jabón perfecto tenemos esta máquina de cabello de 5 en 1 te vale $3.50 tiene diferentes módulos uno es secadora para rizar el cabello para lasearlo y para enchinarlo tiene un precio de $350 pues se entiende y solamente es negra con rosa muy bien primera esa solamente la teníamos en blanca ahorita ya también llegó en azul rosa morado y verde tiene un precio de $75 ok hasta que ¿cuánto aguanta está pesando? hasta 10 kilos 10 kilos ok ahora piojos tiene un precio de $170 lo que hace es jalar lo que sean los piojos y las dientes los lleva hasta un envase que es en la parte del medio donde los mata su contenedor ahí tiene lo que es varias puntas para que la puedas reutilizar las puntas son de acero inoxidable y es recargable en $170 bien azucarero tiene un precio de $70 aquí viertes el azúcar y lo que vas a hacer va a ser apretar en la parte de aquí sale como una puertita aprietas y abre esta de contenedor donde viertes el azúcar lo puedes ocupar para azúcar o para sal ah bien solamente en color negro con fondo transparente también nos llegó esta máquina para perros tiene un precio de $210 tiene varias puntas para el tipo de corte viene muy bien el acero inoxidable este acaba de llegar es un producto nuevo así que corran por él tiene su aceite para que pueda este para que pueda lubricar las puntas trae su cargador trae una lima para las uñas del perro trae un cortador de uñas trae unas tijeras especiales para el corte y trae un peine de metal para el cabello ok trae varias varias medidas para la la rasuradora trae un cepillito para limpiar lo que son las la punta inicial y el aceite para lubricarla y tiene un precio de $210 ok muy buen precio esta máquina para el cabello esta es se llama máquina Buda tiene un precio de $170 es para el corte profesional de caballero o de dama igual viene con varias puntas viene la verdad muy bonito viene muy delgada para muchos trajes pequeños tiene un precio de $70 $70 ok esto trae varios cabezales si también trae varios cabezales trae aquí lo que es el cargador para la pila viene con pila tiene una pila de obsequio y viene así para lubricarla ok de rasuradora igual es profesional para cabello tiene un precio de $135 igual viene con varios cabezales trae para rasuradora de la cara y de la nariz trae su cable para ponerla a cargar igual trae varios cabezales y trae la máquina esta tiene un precio de $135 pesitos $135 si aquí trae para ponerla a cargar solamente viene en color negra oh muy bien ya no requiere de pila desde el inicio trae pila trae un poco de pila solamente para probarla hay que llegar a casa si la vamos a ocupar y ponerla a cargar mínimo dos horas para que la pila le aguante el corte del cabello muy bien llegaron estas manoplas de silicón esas sirven para cuando vas a agarrar cosas calientes no te quemes ni con el trapo esas tienen un costo de $15 y tenemos en varios colores lo que es verde azul morado rojo rosa tienen un costo de $15 en tienda son los protectores de tenis para cuando estamos en el agua o vamos a trapear o hay agüita en el piso no se manchen nuestros tenis tiene un precio de $45 y tenemos varias tallas desde la S hasta la XL ¿cuál talla viene siendo la S? como de 3 a de 2 a 3 ok maris, café, azul y negro muy bien la costura este es al tacto tiene un costo de $290 solamente tenemos en color gris este lo toca si se abre y cierra solo lleva dos filas doble A ah muy bien $290 un abredor de botellas ya sea de cerveza o que tenga rosca tipo corcholata viene en color gris con negro aquí es donde se mete la botella con la corcholata y se abre tiene un precio de $38 bien pluma para electromasaje tiene un precio de $90 tiene varias velocidades iguales con pila AA tiene un precio de $90 $90 este que igual es un tapetito para pies de electromasaje ayuda a lo que es a destensar los músculos del cuerpo o de los pies para poder relajarnos y mantener nuestra equilibración y nuestros chakras más balanceados tiene un precio de $110 trae su cargador para mantenerlo recargado y no tenga esas pilas bien balanceador y aumentador de glúteos este tiene un precio de $55 y ya lo puedes conseguir desde ahorita en tienda solo hay muy pocas piezas tenemos esta jarrita esta es una cafetera se pone a cargar y la parte de abajo es este con electricidad tiene un precio de $170 y es de es de 2 litros sí 2 litros aquí dice gris con negro sí de otro lado tenemos nuestros tapetitos para nuestra sala o cuarto este tiene una medida de 2 metros 10 por 1.60 y tiene un costo de $380 tengo otros modelos de un metro 10 por 50 tiene un precio de $180 igual tenemos en varios colores y hay colores como café ¿verdad? tenemos gris con negro café tenemos vino plata plata rosa fuchsia el rosa se ve súper linda tenemos lo que son toallas de baño estas tienen un precio de $145 viene la toalla para apretarla desde la mitad de tu cuerpo igual viene con su gorrito para sacar el cabello la tengo en varios colores lo que es fuchsia melón azul verde agua café y morado cualquiera en $145 igual tenemos estas batitas vienen tres piezas lo que es la gabardina la batita y lo que viene siendo su calzón pantaleta tenemos igual en varios colores tiene un precio de $195 este es un modelo aquí tenemos otro modelo un poquito más este más con encaje en la parte de los lados tiene un precio de $195 igual viene tres piezas la gabardina el vestidito y la pantaleta y que tallas manejas en ellos desde la mediana a la grande y el precio es el mismo para los tres para los tres en $195 bien tenemos estas lo que son las pijamitas esta viene con abierta en la parte de los lados viene con encaje en la parte superior del short la tela es de esa suavecita como satín y así como pielesita de durazno tiene un precio de $170 igual hay varios colores y tallas las mismas mediana hasta la grande este es otro modelo tiene un precio de $150 tiene con encaje en la parte de abajo del short igual en la parte del busto viene con encaje tiene un precio de $150 igual desde la mediana hasta la grande y en varios colores de ese lado el mismo la tela es muy agradable muy buena para el descanso viene con relleno para cuando no no te gusta andar así muy con copas reformadas tiene encaje en la parte del busto igual en uno de los extremos de la pierna trae igual encaje tenemos igual en varios tonos lo que es café azul, negro y amarillo tiene un precio de $170 igual en varias tallas y colores tenemos aquí lo que son unos calzoncitos pantaletas lo que viene siendo también las tangas cualquiera tiene un precio de $20 solamente hay talla XL que si bien siento que viene un poquito reducida bueno si se ve un $34 tenemos por aquí la máquina para hacer masaje tiene un precio de $310 tiene varias velocidades y varias masajeadoras ok presura para auto solamente tiene entrada de auto este puede ayudar para las llantas para inflables balones y desde las llantas de la bicicleta ahorita bajó su precio a $125 igual hay muy pocas piezas $125 ok tenemos esta guaflera tiene un precio de $200 va directo a la luz y hace unos guafles pequeñitos si son pequeñitos en $200 ok esta máquina de sellador al vacío esta hace el sellado de bolsa y comprimirla para cuando vayas a salir de viaje y necesitas llevar muchas cosas y no quieras llevar muy bultoso ya viene con 10 bolsas de regalo viene con su cable y viene completa viene igual en instructivo para que la puedas utilizar las bolsas esas las conseguimos igual aquí en la plaza no las manejamos nosotros pero viene en 10 de regalo esta tiene un precio de $195 ah bien es bolsita especial si esta si es especial entonces aquí en la plaza si se consiguen si si esas se encuentran aquí en el piso 4 ah muy bien al refri este le cabe lo que son un six de cervezas pequeñas y cuatro latones tiene un precio de $580 y solamente para entrada de auto ah eso solamente es para lo tenemos en color blanco azul y rosa si y solo para auto si tenemos estos botaneros tengo en color verde azul y rosa tiene un costo de $60 pesos viene incluido con palillos en forma de corazón para la fruta para que la puedas degustar bien y no tengas problema con las manos paleritos tienen un precio de $20 pesos viene muy flexible la tapa tenemos en varios colores azul, gris y negro hola mucho gusto gracias gracias que bueno $3.50 pero que unos vasitos son para tequila o whisky tienen un precio de $38 y $48 pesos son de calaverita y son de cristal ok tenemos esta rizadora de cabello tiene un precio de $300 pesos con solo meter el mechón de pelo se riza y ya en tiempo determinado la máquina te avisa y lo puedes sacar tiene un precio de $300 pesos y hay color blanco y negro muy bien tenemos estos vasitos para agua igual tienen un precio de $150 pesos tenemos en rosa y azul azul y amarillo y morado y azul ah estos son bonitos también estos son de capacidad de $600 mililitros ¿verdad? de $800 mililitros en $150 pesos tenemos este mop tiene un precio de $230 pesos viene con su palito para limpiar viene con un repuesto y con todos los accesorios que lleva tiene un precio de $230 pesos y solamente en color verde bien tenemos este ventilador tiene un precio de $165 pesos lo tenemos en color verde este es muy fácil de transportar ya que se hace más pequeño y se puede guardar fácilmente ay que padre tiene un precio de $165 pesos si también tenemos este chiquito tiene un precio de $58 pesos este no trae pila igual todos traen su cargador para que los pueda recargar igual de este lado tenemos este otro ventilador en $125 pesos tiene luz y viene muy bien la potencia igual viene bien con su cargador para que lo puedas cargar y lo tengas mantenido para el escritorio al escritorio y cuando llega un poquito de calor si en el buro tenemos otro ventilador igual trae luz pero un poquito más bajo tiene un costo de $165 y tiene para varios movimientos para que lo mantengas o esté girando constantemente ok está padre está grandecito ahí está se ve que gira la cabecita $165 pesos si ya no se lo cuento el ventilador de traste tiene un precio de $650 pesos viene muy grande viene para las ollas los cuchillos para los utensilios de cocina para los trapos y para las cucharas zapaderas y ollas tiene en la parte de abajo unos ganchitos para que puedas colgarlo de trapos y cucharas cucharones no se está grande $650 pesos solamente en color negro bien el tornillador tiene un precio de $350 viene con varios tipos de puntas y varios tipos de lo que son los dados para el tipo de tornillo que tenga tiene un precio de $350 cuenta con una lamparita pequeña y viene con batería bien tenemos esta mesita para cama viene con sus patitas viene con un recogedorcito de basurita aparte de un lado viene para los popotes o las plumas y viene para el portavasos tiene un precio de $190 pesos tenemos en varios diseños y en varios colores $190 $190 pesos tenemos esta báscula tiene un precio de $4.50 pesa hasta $40 kilos es para fruta o verdura ya sea lo que tú quieras pesar carne tiene todo tiene $7 de garantía viene con sus patitas su cargador y viene completamente sellada para que la pueda usar al momento bien